El bicho toca Cristiano, Garev en cortada para Cristiano, va Ronaldo El bicho, goooooool Garev dejó muy bien Garev Paranaji, va para Cristiano, va Cristiano, va Cristiano Ronaldo, 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 gol, 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 gol Goooooool Al Nacer gana por dos, llega Cristiano, Ronaldo Goooooool El Nacer Maneja Garev para CR7, se va por el cuarto, se va Cristiano, ahí está, tapó el arquero, rebote, CR7, gol, gol Aaaaaaaaaaaa